¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifere y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Santa Burr, Dayana, a todas mis sex Es el nuevo tema de Santa Burr, así que vamos a ver Cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos pa' la calle modiosa Y estamos peligrosas, la barbí con flomo fiosa Tuve la seguridad de llegar más allá Pero todo tiene su final Me han dicho que te han visto por la calle vagando Ya no soporto más Te quería preguntar No estás sola y no sé por qué Yo he visto este video por la inteligencia O me mostró las tomas alguna vez Pero suena bien, suena bien, me gusta Puede ser, puede ser que no lo haya mostrado Ah, sí, sí me acuerdo Me gusta la melodía, el lit suena bacano Sí, está bonito Sí, está bonito Yo sé que tu cuerpo pide a gritos que sigamos así Si me dices yo sí, voy haciendo en tus piernas un delito, ma' Parémoslo ahí, le ponemos fin Yo sé que tu cuerpo pide a gritos que sigamos así Si me dices yo sí, voy haciendo en tus piernas un delito, ma' Me gusta la idea del video de subvisuales al que le va a meter inteligencias artificiales El beat 200 pesadito Está bonito Va bueno el beat Tiene buenas melodías Las melodías del cuarito también es buena Sí Me gusta, me gusta El eso, veo No te voy a mentir, me gusta su agudo Debería usar un poquito más su agudo Explotarlo un poquito más Estaba pensando en decirle eso después El tema lo hizo en tanto, razón, razón, nuestro productor, el que no es que no quiere, que es un placer Pero tú solamente cooperas, soy, soy, soy tuyo de ti, solo de ti, pero conmigo Me acuerdo que lo podía tuyo de ti, tuyo de ti Pero está bonito Va acorde con lo que hemos escuchado en unas canciones de su EP Exacto O sea, si, va, es la línea, pues, no de lo que está sacando Que está bueno Creo que este es entre los mejores que he escuchado De su EP Probablemente el mejor que tiene con nosotros Yo estás sola y no sé por qué Si hace rato que estoy puesto pa' ti Si te quiero, pues digamos que sí Porque tú aceleras, mamá Con tu bellaquera, mamá Soy tuyo de ti Solo de ti Tú eras pa' mí Al menos eras ti Santabú Fluma a mí Me gustó el vídeo Es un buen temita El cuarto estaba pegajoso Sí Me gustaron los chanteos Más me gustó el segundo chanteo Cuando alza Ajá, a mí también Cuando canto un poquito más alto Pero está buena la canción, está bonita Me acuerdo que nos la mostró una vez Y ahorita que la volvimos a escuchar después de tanto tiempo Es como que igual Como que ya Se me había pegado ¿Entendés? Como que la agarré rapidito Está cuchi Está bonita la canción A todas mis ex Diana de Santabú Vayan a escucharla chicos Así que nada Espero que les haya gustado Ya saben Santabú es peruano Es venezolano Es venezolano Un híbrido Como dicen Seguimos en vivo